Los asaltos, asesinatos y secuestros no paran en gran parte de México. Cámaras de seguridad en Tepeaca, Puebla, grabaron el momento en que una mujer se salva de ser secuestrada. Un sujeto intenta agarrarla, pero la víctima corre hacia el otro lado. Mientras ella pide ayuda en un gimnasio, los presuntos secuestradores huyen en una camioneta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.